¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Guille. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo con un jaulazo de Temu. Pues sí, chicas, hoy vengo con un jaulazo de Temu. Y no sé si lo sabéis, pero en Temu tienen un montón de tallas grandes y muy, muy buenos precios. Así que si estás interesada, vamos a verlo, porque vamos a ver un montón de ropitas, complementos, accesorios, cositas muy chulas para esta primavera-verano que viene. Tengo dos bolsones y vamos a abrirlo, y os lo voy a enseñar todo poquito a poco. Os voy a ir dejando los links en la cajita de información y creo que me van a dar un descuento o eso, pero... Así que, échale un vistacillo y algo que interesa, porque de verdad que tienen muy, muy buenos precios y muchísimas tallas. Así que, vamos a empezar. No he querido abrir nada porque quiero que sea 100% sincera, a mi opinión. Y aunque yo he comprado varias veces a Temu y la verdad es que todo muy bien, pues esto, pues como es colaboración, quiero que sea 100% real y sincero y que me veáis la cara cuando abrimos los paquetes. Ya sabéis que yo soy transparente y se me nota todo en la cara. Así que vamos a ir abriéndolo, tengo dos bolsitas como esta, a ver con qué os sorprendo. Lo primero que sale por aquí es un bolso. Mirad qué chulo es, es un bolso así de bandolera, súper veraniego. Mirad, estampado más chulo. Tiene aquí las dos bollas estas y esto se hace como así, se ajusta. Y mirad qué chulo, es como una bombonera y me parece muy guay. Para el veranito, ¿qué os parece? No tiene cierre como tal, quiero que lo sepáis. Es así tal cual como lo veis, con el lacito este. Por dentro viene forradito. Tiene también una crema añadita adentro. Además tiene el típico estampado que se lleva ahora muchísimo, que está en un montón de vestidos, en un montón de tiendas así de moda. Y está en tendencia, me gusta muchísimo. Habría varios colores y bueno, ya sabéis que el rosa es uno de mis colores favoritos. Esto me voy a ir quitando la chaqueta porque tengo calor. Se vienen varios bolsitos y bueno, es que yo bolsitos así tan chulos y veraniegos no tengo. Tengo como los más clásicos de toda la vida. Y había algunos muy chulos y dije, pues venga, vamos a ir probando. Sobre todo porque yo no sé si os pasa, pero yo entro en Temu y me vuelvo loca mirando cosas, lo quiero a todo. Voy metiendo en la cesta y luego a la hora de elegir, me las veo y me las deseo porque todo me gusta. Bueno, pedí este bolso que la verdad es que no lo recordaba así y es que sí, tenía como un accesorio que era así, pues este color que es así neón. Si os soy 100% sincera, no recuerdo dónde iba puesto. Cuando averigüe cómo va, pues lo pondré para que lo veáis. Es un bolso muy clásico, muy normalito, también viene forrado y lo que me gustó fue sobre todo el accesorio, pero ahora mismo no recuerdo cómo iba. Por aquí sale otro bolso de este tipo de mano, me pareció chulísimo, me parece una preciosidad. Y mirad, esto va al tal que así, se coge así de la mano y es que tiene un estampado. Que no me digáis que no es precioso, mirad cómo viene por detrás. Este me parece chulísimo. Y mirad qué curioso cómo se abre. No es muy grande. Pero me parece muy guay, la verdad. Esto para posturear un poquito así en veranito. Ahora que me voy de vacaciones a un hotel en la playa. Me parece muy chulo. Chicas, pero aquí salen unos zapatos, no van a ser los más bonitos del mundo, lo sé. De hecho, no me importa. Lo he cogido justo con la intención de probarlos. No sé si estáis un poquito en el mundo del calzado respetuoso y tal. No son muy bonitos, pero yo lo que quiero es probarlos, ¿vale? Y por eso me lo he cogido así, como muy básicos, blanquitos, para veranito, que te lo puedes poner en realidad con cualquier look. No es un calzado excesivamente feo, es muy básico, muy normalito. Y tenía muchas ganas de probarlo. Y mirad, como veis, la puntera es así como súper ancha. Es muy flexible. Y bueno, pues todo lo que tienen los calzados estos respetuosos, a la suela, muy finita, al fin. Me lo quería probar, simplemente pues eso, estoy bastante regular con los pies, necesito cositas cómodas para cuando esté peor. Y bueno, quería probarlo. Yo sé que no es fácil la transición a este tipo de calzados, tampoco mi intención es tenerlos todos así, ni mucho menos. Simplemente pues probar qué tal era, porque ya os digo que es una marca bastante conocida y muy, muy económica. Y bueno, dentro de lo que es un calzado de este tipo, que no suelen ser nada bonitos, me parece que estaba bastante bien. Y lo que voy a hacer es probármelo, a ver si me entra. Es comodísimo, así que es verdad que lo veo como súper, súper ancho. Aunque no es muy diferente de los flocos que llevo ahora. Pero lo veo como muy, muy cómodo, súper flexible, súper anchito, al pie súper bien. Los deditos van súper bien, detalles me quedan estupendas. Y bueno, pues dentro de lo feo que son este tipo de zapatos, pues no se dan mal. Luego os haré un visual para que veáis exactamente cómo se ven los pies. Pero bueno, pues eso, súper anchos. Pero a veces hay que priorizar un poquito la comodidad de tus pies a la belleza. Así que bueno, por eso simplemente los quería probar y ver qué tal era. Y tantear un poquito si soy capaz de andar con este tipo de calzadas. Venga, por aquí salen más cositas. Esto no os preocupéis, que os lo voy a enseñar puesto. Ahora mismo voy a enseñaros todo así. Y cuando yo pueda, pues me lo grabo para que veáis si me queda bien. Que al final esto nos interesa. Y vi este bikini tan precioso de aquí. Sí que es verdad que, bueno, pues si veis el tacto es como un poquito plasticoso. Pero porque es así, ¿vale? Es el estampado así súper metalizado. Tiene como el efecto así como aradañado de oro rosado. A mí me gusta mucho este tipo de bikinis, ¿vale? Que sea ancho por delante y por detrás. Y bueno, esto ahora me lo probaré y lo veremos. Y la braguita es así. Me cogí una 3XL. Y tengo que decir que aparentemente parece que está bien. Sí que es verdad que me gustan las braguitas más altas todavía, ¿vale? Y sobre todo de culo me gustan que sean más anchos. Pero está muy chulo. Para salir de mi zona de confort, subir un poquito en la piscina y en la playa no está nada mal. Así que ya lo veremos puesto a ver qué os parece. Luego sale por aquí una camiseta también con este estampado tan chulo. Que también está como muy en tendencia. Este tipo de estampado, el rojo, las flores. Me pareció muy chula. Os la enseñaré puesta. Es una 2XL y yo creo que sí, que me va a estar bien. Tiene el cuello así cuadradito, chulísimo. Aquí van a salir dos pendientes chulísimos. No es por nada, pero tienen una joyería espectacular. Y de verdad, de precio increíble. Me parecieron preciosos. Mirad. Estos corazoncitos tan bonitos dorados. Tienen que quedar chulísimos. No os preocupéis que los vais a ver todos puestos. Y por aquí salen otros razoncitos con fuego. No sé si lo veis ahí. Me pareció preciosísimo. Chulísimo. Me encanta. Chicas, por aquí salen otros pendientes. Es que de verdad, a mí una cosa... Me costó muchísimo de trabajo decidirme. Porque me parecían preciosos. Mirad qué bonitos son. Es como un arito, ¿vale? Pero mirad qué chulo es. Así como ondulado. No pesa. Me parece muy, muy, muy chulo. Y por aquí sale otra bolsita. Yo creo que ya... Este me queda poco. Estoy casi, casi terminando. Bueno, aquí creo que ha ido otras cositas. Por aquí sale esto. Creo que es un vestido, si no me equivoco. Como veis, muy básico. Pero me parece que tiene que quedar muy chulo. La manguita es así. ¿Vale? Y es muy chulo. Este le ponemos un cinturón en la cintura. Y... Nunca mejor dicho. Es la 3XL. Y bueno, me pareció muy chulo. Ahora lo vais a ver cómo queda. Por aquí sale otro vestidito. También, si no me equivoco. Que me pedí algunos vestidos. Más gruesesillo. Creo que este va a dar como más calor. Pero mirad, igual. El verde este me da que me encanta. También así camisero. Y me parece muy chulo la fecha en la que estamos. Y por último. Si no me equivoco con lo último. No sé que me salga ahora ahí algo así escondido. Otro vestidito. Ahora me ha dado con los vestidos, chicas. Me he pedido un montón de vestidos en un montón de sitios. No sé si os suena este estampado. Pero es prácticamente... Parecido muy razonable. Con uno de H&M. Si no me equivoco. Si no es de H&M. Es de Zara. Pero es que es primo hermano. El mismo corte. El mismo estampado. El mismo color. Mirad. A ver si sueltecito hacia abajo. Con el volantito abajo. De verdad que no recuerdo ahora mismo de cuál era. Pero es que yo me lo he probado y todo. Yo diría que de H&M. Y es que es primo hermano. Y esto no me digáis. Fresquito. Para ir cómoda. Para el día a día. Esto está divino. Que te quiere arreglar un poquito más. Para poner unos complementos así más tal. Y divina también. ¿Qué os parece? Me encanta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha encantado. Todo, todo, todo. Dime cuál de todo lo que te he enseñado. Es tu prenda favorita. Recuerda que tienes todos los links en la cajita de información. Les cuento que espero que me den. Y que estoy muy contenta de poder enseñaros cositas así tan chulas. Sobre todo económicas. Así que nada más familia. Si te ha gustado el vídeo. Déjame un like. Un comentario. Te puedes suscribir al canal. Que es totalmente gratis. Y si quieres que vayan a buscar de cositas tan chulas como estas. En este tipo de tiendas. Déjamelo en comentarios. Que yo me pongo a cazar. Y a buscar cositas para no en su cuerpo ser rano. Tan monas como las que os he enseñado. Os mando un vistazo muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.